Así podemos recibir, a ver si yo soy capaz de decir bien el apellido de este muchacho, aunque él me dice que está acostumbrante por WhatsApp, nos reíamos un poco los dos. Adrián Boivich, ¿lo he dicho bien? Boicich. Boicich, right, Boicich. Boicich, bueno, pues ya está. Adrián, buenas tardes. Buenas, muy buenas. Bueno, Adrián ya es como de la familia, ya tiene un acento andaluz que no puede con él y tú nos tienes que decir que es polaco para que nos lo creamos, pero ya es como que eres de por aquí ya, Adri. Sí, sí, soy de Málaga, bueno, yo nací en Málaga, lo que pasa es que toda mi familia es polaca, yo por eso entonces vengo de acento. Eso es, tienes un acento y mezcladillo, pero no, tú tienes un acento andaluz que no puede con él, vamos, que nos entienda lo que no podemos pronunciar tu apellido porque tú lo tienes de lengua materna, pero nosotros, bueno, hijo, el polaco se nos hace complicado, tú nos vas a perdonar. Pero bueno, en cualquier caso, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, me imagino que estéis pasando por unos momentos en los que el míster está tirando las riendas apretando los dientes diciendo, señores, nos queda la recta final, es complicada, pero ahí estamos para lograrlo. Sí, no esperábamos no haber sacado en estos partidos algún punto, bueno, nos merecemos más de los que tenemos, pero bueno, así el fútbol. Nos quedan tres partidos, pero bueno, que dependemos de nosotros mismos y nada, intentar conseguir mínimo tres y, si Dios quiere, nueve de nueve y salvarnos. Ahí estáis con ya vuestras cuentas hechas. ¿Y realmente qué sensaciones hay en el equipo, Adri? Bueno, las sensaciones, quitando el último partido, que sabemos que fuimos inferiores, que yo creo que es el único partido de la vuelta que hemos sido inferiores en un equipo, pero en el vestuario estamos fuertes de mentalidad, estamos ilusionados y sabemos que vamos a sacar esto adelante entre todos y nada. Pues bueno, no sé, todo tuyo, Manuel. A Adrián ya le conozco desde hace mucho tiempo, pero Adrián, yo creo que ahora mismo el equipo tiene encima el peso o la presión, ¿no? De que el equipo se tiene que salvar, porque ahí hay gente como tú que tiene experiencia y eso, pero hay chavales también muy jóvenes que igual no se han visto en una más importante, ¿no? Y todo eso peso y todo eso suma, ¿verdad? El momento muy determinado de lo que es un encuentro en sí. Sí, bueno, hay chavales muy jóvenes, pero estamos demostrando que jugando no parece que llevan muchos años en esta categoría. La verdad que presión, no tenemos presión ninguna, porque es lo que digo, dependemos de nosotros, hemos tenido más presión si sabemos que no dependemos de nosotros, pero ahora mismo estamos fuera, dependemos de nosotros, y es lo que he dicho antes, que nosotros estamos trabajando y confiamos en que esto lo vamos a sacar adelante. Interesante, la verdad que el planteamiento me parece el más apropiado, ¿no? Carlos, tú tenías alguna pregunta también para Adrián. Bueno, yo quería hacer dos preguntas en cuanto a la gestión que estaba contando Manuel. La primera en cuanto a grupo. Si no me equivoco, lleváis seis partidos sin conseguir la victoria, lleváis tres derrotas consecutivas a un punto del descenso. ¿Cómo se gestiona a nivel grupal esa presión, porque no os caigáis hacia los puestos de defenso? Bueno, yo, si habéis visto los últimos partidos, quitándole el Tomare, que ahí sí merecimos perder, pero quitándole los últimos, yo creo que hemos jugado muy bien, hemos tenido bastantes ocasiones, la importancia de no marcar, es lo que al final te quita de no sumar, si te marcan ellos, pero bueno, yo creo que grupalmente estamos todos fuertes, en tanto la dirección, al cuerpo técnico y a los jugadores, porque si tiramos la toalla, tal que vamos a jugar los tres partidos que quieran, es lo que yo pienso. Entonces estamos fuertes y yo pienso que vamos a hacer esto adelante como sea. Claro, esa actitud valiente, que es la misma que tiene el míster, que bueno, ahora vamos a escuchar, si os parece, también sus declaraciones. Manuel, muchas gracias por estar por aquí con nosotros hoy, te soltamos ya, que sabemos que tienes muchas cosas que hacer. Carlos, si quieres, te quedas un minutito con nosotros para concluir y rematar. Y bueno, Adri, lo mismo para ti, de verdad, la mayor de las suertes en estos tres últimos partidos que os quedan, que estamos seguros, decía el míster Alberto Gallego en su momento, nosotros vamos a ascender y el Cartagena va a conseguir la permanencia. Y bueno, con esa frase nos quedamos, porque es vuestro objetivo. Dime. Yo tenía otra preguntita, que la había hecho dos a nivel de gestión. A nivel individual, en Huelva tomó la decisión Paco Marte de sacarte desde el banquillo, que fue una decisión técnica, llevan dos partidos saliendo desde el banquillo también. ¿Cómo se gestiona salir como revulsivo en vez de como titular? Bueno, nada, somos 23 futbolistas, el míster que manda. Somos 23 futbolistas que estamos trabajando muy bien. Ahora me ha tocado dos veces en el banquillo. Llevo toda la temporada uno de los que más minutos lleva y nada. Así que trabajando día a día y esperaba que llegue otra vez la oportunidad. Y nada, ahí no pasa nada. Estoy muy contento de cómo está el míster manejando todo y hay que seguir. Pues nada, todo el ánimo del mundo. Adrián, gracias Carlos. También a ti te suelto también, porque tenemos cositas que contar. Y bueno, pues lo dicho, toda la suerte del mundo para el Cartagena, que estamos seguros también de que va a lograr esa permanencia. Un abrazo a los dos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.